Gente, aprecien la mugre que tiene este teclado. Miren, hasta las teclas ya están engrasadas, no sé si se ve ahí en el reflejo. Así que hoy lo que vamos a hacer es limpiarlo y de paso aprovecho para explicarles cómo es que se limpia un teclado mecánico y ustedes también pueden limpiar el suyo de esa manera porque quizá más de uno también tiene un teclado con mucho uso y lo quiere dejar un poco más presentable. ¿Qué vamos a necesitar para limpiar justamente este teclado? Uno de estos tipos, de tipo mecánico. Si tenemos, esto es opcional, un removedor de keycaps, que son estas cosas que están viendo por acá en imágenes. A veces, dependiendo de la marca del teclado, suele venir en la caja. Por las dudas, fíjense si nunca la revisaron. El que no la tiene lo puede hacer a mano, por eso digo que es opcional. Pero además también tenemos los materiales obligatorios que son los que estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Vamos a pasar a detallarlos. Un trapo seco, un cepillo viejo, puede ser también una brocha como esta, esto, hisopos. Alcohol, no es necesario que sea tan grande y tampoco es necesario que sea isopropílico. Un detergente cualquiera, un recipiente donde vamos a ir metiendo lo que son las teclas y un poco de agua tibia. Otra cosa que sí es opcional y si lo tienen mejor para secar un poco más rápido y escurrir bien las piezas, es un colador como el que están viendo en la imagen. Lo primero que vamos a hacer igualmente es sacar una foto como la que están viendo por acá. Eso va a ser lo primero primero, va a ser el primer paso. Sacar esa foto, en base a esa foto que vamos a sacar vamos a saber cómo poner nuevamente lo que son las teclas o keycaps. Si ya la cagaron no se hagan problema tampoco porque pueden buscar en su celular o en otra computadora. Una vez que estén en el navegador que más utilizan van a poner así, teclado, el nombre de su teclado completo, el modelo y les van a aparecer fotos como estas. Y bueno, el que no le sacó una foto antes puede ver de acá todo el layout de su teclado para poder volver a poner las piezas. Y listo, ahora sí sin más dilación pasemos a lo importante. Pasamos entonces ahora a remover todas las keycaps. Como les dije acá, para sacar cada una de las teclas pueden usar la herramienta esa que viene con algunos teclados. En mi caso lo voy a tener que hacer a mano. Así que empecemos a sacar. Siempre traten de sacarlas con cuidado, ¿sí? No tiren muy fuerte, tranqui, que salen fáciles. Recuerden que estamos hablando siempre de teclados mecánicos, ¿sí? Si es un teclado de membrana, no es la misma operación la que tienen que hacer. Bueno, ya terminamos de sacar todas las teclas. Ahora sí, se ve un poco mejor la mugre que tiene todo el teclado. Primero que nada, igualmente lo vamos a sacudir, así que corro las keycaps. Le damos así unos golpecitos, tranqui, para abajo. Ves que ahí está saliendo toda esta mugre que está saliendo acá, es del teclado. Y listo, una vez lo sacamos, ahora sí hay que removerlo. Para eso, primero le vamos a pasar el cepillo, que puede ser el cepillo de dientes viejos que ya le dije, o en mi caso esto, que es una brocha, ¿sí? Lo usamos así, en seco, para ir removiendo de costado toda la mugre más superficial. Entre cada una de las líneas lo vamos removiendo, debería de resultarle fácil. Ahora, con el alcohol que anteriormente les dije que íbamos a necesitar, vamos a llenar una tapita, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a poner alcohol en una tapita, para remojar justamente nuestro pincel. No se preocupen si no remueven todo, porque para eso después tenemos los hisopos para los detalles. Bueno, ya estaría entonces. Entonces, como ven, esta es la mugre que salió. Se pueden apreciar ahí todos los detalles de lo que falta limpiar. Así que para todo esto vamos a utilizar el algodón. Vamos ahí entonces, llenamos otra tapita con un poquito de alcohol. Esto si pueden, tápenlo con un trapo o con algo. Tápenlo, no lo dejen así. Remojamos estos hisopos que les había dicho anteriormente en la tapita y empezamos a pasarle. Más que nada lo del hisopo se utiliza para los lugares en donde el cepillo, o en mi caso esta brocha, no llegan. Acá agarré el cepillo, sí, porque se estaba poniendo un poco duro el teclado, así que el cepillo por ahí me ayuda también un poco más a respregar. Ya estaba mucho mejor que antes, obviamente, quizás no siempre quede como nuevo, porque bueno, en este caso este tiene muchos años, pero quedó mucho más presentable que antes y ya no tiene restos de nada. Quizás quedan algunas marquitas, pero es mínimo. Así que vamos a pasar ahora con las keycaps. Acá estamos nosotros, gente. Bueno, como les había comentado, en el recipiente que teníamos que tener anteriormente, vamos a poner el agua, ¿sí? No tiene que ser agua hirviendo, tampoco tiene que ser agua fría. Agua tibia está bien, tirando a caliente, agua caliente está bien, pero no hirviendo. Le vamos a poner el detergente, no mucho, ¿sí? Tampoco necesitamos tanto, no dejen sin detergente a sus viejas. Le ponemos ahí unos chorritos de aceite, de aceite, de aceite no. Lo que vamos a hacer ahora es mezclar un poco con el dedo, así. Mezclando un poco. Esto del detergente y del agua caliente o tibia es para desengrasar lo que son las teclas. Así que una vez que lo tenemos, yo le voy a echar un poquito más, en mi caso, así es un poco más de burbuja. Como les digo, no es necesario que le echen todo. Con un poquito estamos bien. Puede ser cualquier marca, obviamente, mientras que sea detergente no hay ningún problema. Y vamos a echarle las teclas. Bueno, una vez ya hayamos metido todas las teclas en agua tibia, con el detergente que habíamos dicho hace un momento, vamos a hacerla así, un poquito, a mezclarla así, para que se les vaya saliendo toda la grasa. Se van a dar cuenta que se va a salir rápido la grasa. Esto no va a tardar mucho. Lo dejamos un ratito, lo mezclamos. Si quieren tallarlo un poquito así con la mano, para que vaya saliendo, mejor. Pero debería ser algo que sale fácil. ¿Se acuerdan cuando dije que necesitaríamos de manera opcional un colador? Bueno, es para justamente esto, para escurrir las teclas. Si no, pueden hacerlo con un trapo, simplemente tecla por tecla, pero con un colador escurrimos mucho más rápido y no nos queda nada de restos de detergente ni nada por el estilo. Lo que pueden hacer también, si ven que les queda mugre en sus teclas, es pasarle justamente un cepillo tranqui a cada una, despacio, para no borrarle lo que son las letras, que como ven acá, la C mía o algunas otras ya están un poco gastadas, pero le pueden pasar un cepillo tranqui a cada una. Yo ahora no lo puedo hacer porque estoy con una mano, con la otra estoy sosteniendo justamente acá, como ven, la cámara. Bueno, una vez tenemos terminado este paso, lo que vamos a hacer es enjuagarlas un poquito para sacarle el detergente que les pueda haber quedado. Echamos agua, agua fría, da igual, escurrimos un poquito. Ahora las pasamos al trapo, vamos secando una por una y ya volvemos cuando vayamos a ponerlas en el teclado. El que está muy apurado puede usar el secador para poner a secar estas piezas ahí una vez escurridas. Yo personalmente no lo recomiendo porque a veces pasa que las teclas por el calor, por usarlo mucho tiempo o por usarlo muy fuerte, se pueden llegar a deformar y no queremos que le pase eso a nuestras teclas. Así que lo mejor, secarlo manualmente, así, con un trapito seco, con una toalla. Y una vez que tengamos todo esto listo, ya lo pasamos nuevamente al teclado. Yo en mi caso me voy a hacer otra cosa y ya vengo para cuando estén secas. Y bueno, ya estamos acá después de un rato. Acá tenemos las teclas, está ahí Kakashi también, que no sé si se llega a ver, está apagado. Ahora con una toalla las voy a secar y las voy a ir poniendo en el teclado que lo tenemos por acá, mucho más limpio que antes. Vamos con las teclas, las secamos, las vamos poniendo nuevamente con ayuda de esta foto. Cada uno en su caso tendrá la foto que sacó, otros la van a tener que buscar en internet. Pero bueno, sería todo, ¿sí? Ya les muestro el resultado final en un momento. Esta parte que es donde va a ir encajado con el switch, fíjense bien, ven que está como mojado. Bueno, sacúdanlo bien, denle unos golpecitos despacito contra la toalla, ves que ahí quedó mojado. Unos golpecitos tranqui, tampoco la hagan pelota. Y pásenle ahí bien por dentro. Como les digo, es medio complicado con una mano, pero se entiende la idea, ¿no? Para que no haya ningún problema con el switch ni nada por el estilo. Y bueno gente, por acá tenemos la última tecla. Ya es el número 4. Miren cómo quedó el teclado. Mucho más limpio que antes. Si lo hacemos zoom van a ver que ya prácticamente no tiene las manchas que tenía antes. Muy muy bien. Y eso que no lo hice tan detallado, ¿sí? Si ustedes se toman más tiempo, inclusive podrían hacerlo más detallado. Y ya tendríamos el tecladito como nuevo, ¿sí? Lo único que queda ya es saber que todas las teclas funcionen bien. En este caso a mí me funciona correctamente. Espero que les haya servido el video, que también limpien sus teclados. Si es que estaban igual o más sucios que el mío. Nada, me despido. Yo soy Sambra y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!